Guayaquil para Ecuador, para América del Mundo. Le doy gracias a Dios, de él me era el privilegio, de ser ecuatoriano y de haber nacido en Guayaquil. Vigilada desde lejos, por las islas Galápagos, la perla del Pacífico, de América del India, de Estirpe, Huanca, Vilca y del amor eterno. Entre el guerrero Guaya y la princesa Quil, como nombre te pusieron, para honra de mi patria, porque en la ciudad más linda, se llama Guayaquil. Guayaquil de mis ensueños y cantares, Guayaquil de mis ternuras, mis amores, Guayaquil, póntico de oro, madera de guerrero, David, la zapada, vela y rubira, así la describieron, en sus composiciones, a Guayaquil de mi corazón. La cosmopolita, eres casa de todos, aquí se han integrado cuatro regiones, para un fin, con la fuerza del trabajo, de esos ecuatorianos, la capital económica, Ecuador ha hecho de ti. Aún existen unos barrios, que guardan tradiciones, la peña y el astillero, la ferroviaria, el centenario, con viejos guayaquileños, que viven contando historias, las nuevas generaciones de lo que fue, y es Guayaquil. Lindos cerros son el Carmen y el Santana, bellos parques y calles adoquinadas, el mejor aeropuerto, el terminal terrestre, túneles y puentes, el malecón, el metrovía, son toro muestras, el polosco, Guayaquil. Es la tierra más bendita, de mi amado Ecuador, y yo soy guayaquileño, con orgullo, con honor, has compartido la tristeza, y la alegría con todos, porque naciste aquí, y otros han vivido siempre. Aún existen unos barrios, que guardan tradiciones, las cinco esquinas de Cuba, barrio lindo, gara y burguesa, con viejos guayaquileños, que viven contando historias, a nuevas generaciones de lo que fue, y es Guayaquil. Guayaquil abre sus puertas para el mundo, el sueño y la visita, de todas las naciones, por su amistad y atenciones, muchos no se quieren ir. Las guayaquileñas, son la atracción de mi ciudad, por su don aire, que deportan al capital. Guayaquil, de mi vida, Guayaquil, de mi corazón, Guayaquil, para Ecuador, para América y el mundo.